Así que, ¡támonos vamos a bailar, venga! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva la noche! ¡Viva! No soy latino, soy muy agregue, así nací, así es mi destino. ¡Soy tequila! ¡Soy facharrado! ¡Yo soy nocturno de noche vivo! No, 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 no. Yo soy un hijo de la madrugada No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy cacharrado, soy tanquilado Yo soy un hijo de la noche